Son 20 camionetas, 0 kilómetros, 10 4x4 y 10 4x2, para cumplir los lineamientos del plan estratégico de salud, para que los médicos itinerantes puedan llegar hasta el último rincón de la provincia. Se necesita este tipo de vehículo para poder transitar los caminos de nuestra provincia. Así que estamos entregando dos por región, Ramal 1, Ramal 2, Puna quebrada. Obviamente a la Puna van a ir más vehículos que al resto de las regiones, porque es más amplia la extensión territorial. También van a ir una camioneta a los valles. Así que bueno, cumpliendo a su vez con lo que habíamos delineado en el plan estratégico de salud, estas camionetas se compraron todas con el recupero de los hospitales, a través del plan SUMAR, que aumentaron más allá del 100% de su facturación, porque se hacen mayores atenciones, porque se cumplen los objetivos, con lo cual Nación cumple con los desembolsos a través de los indicadores sanitarios cumplidos, y que la provincia ha cumplido con todo lo que le ha pedido Nación dentro de la cobertura universal. ¿Cuánta es la inversión? Son más o menos casi 2 millones de pesos por camioneta, así que estamos cerca de los 40 millones de pesos, porque además de camioneta estamos entregando un aparato para oftalmología, que sale medio millón de pesos para hacer los estudios oftalmológicos, estamos entregando camillas y una serie de equipamiento hospitalario más, que también viene de este plan SUMAR del cumplimiento de objetivos de la provincia para que Nación desembolse los fondos.